¿Qué tal amables seguidores de Telefarándula? Bienvenidos a nuestro canal. Si nos visitas por primera vez la invitación es para que te suscribas y nos sigas acompañando para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. Yadira Carrillo llora ante los medios y denuncia malos tratos contra su marido en la cárcel. Al parecer la fuerza que Yadira Carrillo ha mostrado desde que su marido ingresó a la cárcel se está quebrando. La actriz se mostró triste y hasta desesperada ante las cámaras. En una entrevista declaró que Juan C. ha recibido tratos diferentes a las personas que se encuentran en el reclusorio norte, los cuales son de llamar la atención pues violentan su intimidad. Juan está mucho más vigilado que todos. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero entran sin avisar también. Entran y le hacen inspecciones. Entran 10 agentes, inspeccionan todo, todo lo que tiene, cosa por cosa. Juan tiene menos que todos. Y bueno, si así tiene que ser, que así sea, manifestó Yadira Carrillo. Acto seguido, Yadira Carrillo se mostró vulnerable y al recordar todo lo que ha pasado con su marido, confesó. Hemos llorado profundamente Juan y yo, con todo el corazón hemos llorado y nos ha tocado muy fuerte, pero pues ni modo, no entendemos por qué está pasando todo esto. A pesar de que hace varios días se rumoraba que el esposo de la actriz tenía diversos privilegios en la prisión, ahora es la misma estrella de telenovelas quien denuncia algunos actos que considera irregulares. ¿Tú qué opinas acerca de la denuncia que hace Yadira Carrillo sobre los malos tratos contra su marido en la cárcel? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que te saldría con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto. Gracias. 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 Yadira Carrillo. Yadira Carrillo llora ante los medios y denuncia malos tratos contra su marido en la cárcel. Al parecer, la fuerza que Yadira Carrillo ha mostrado desde que su marido ingresó a la cárcel se está quebrando. La actriz se mostró triste y hasta desesperada ante las cámaras. En una entrevista declaró que Juan Sen ha recibido tratos diferentes a las personas que se encuentran en el reclusorio norte, los cuales son de llamar la atención, pues violentan su intimidad. Juan está mucho más vigilado que todos. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero entran sin avisar también. Entran y le hacen inspecciones. Entran 10 agentes, inspeccionan todo, todo lo que tiene, cosa por cosa. Juan tiene menos que todos. Y bueno, si así tiene que ser, que así sea, manifestó Yadira Carrillo. Acto seguido, Yadira Carrillo se mostró vulnerable y al recordar todo lo que ha pasado con su marido, confesó. Hemos llorado profundamente Juan y yo. Con todo el corazón hemos llorado y nos ha tocado muy fuerte. Hemos llorado profundamente Juan y yo. Con todo el corazón hemos llorado y nos ha tocado muy fuerte, pero pues ni modo. No entendemos por qué está pasando todo esto. A pesar de que hace varios días se rumoraba que el esposo de la actriz tenía diversos privilegios en la prisión, ahora es la misma estrella de telenovelas. ¿Quién denuncia algunos actos que considera irregulares? ¿Tú qué opinas? ¿Será cierto que...? ¿Tú qué opinas? ¿Será cierto los malos tratos...? Hmmmm.... Hmmmm... Hmm... Hmmmm.... Hmmmmm... ¿Qué opinas? ¿Acerca de la denuncia que hace Yadira Carrillo sobre los malos tratos contra su marido en la cárcel? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.